hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día les quería hablar de un cuchillo que me lo compré en el fondo entre comillas de calentín o de entusiasta porque es una colaboración entre una empresa que se llama kercho que hace cuchillos relativamente baratos como el kercho leak que es uno de mis favoritos que tiene una fábrica o otra marca de cuchillos más caros que cero tolerancia pero es la misma empresa que es la que hay por detrás y se juntó con una empresa que se llama emerson que hace cuchillos bastante innovadores pero que valen alrededor de los 200 dólares el cuchillo que ven acá es desarrollado por kercho en conjunto con emerson porque es la imitación no es limitación en la versión kercho del cuchillo cc cc 6 de emerson que vale como les digo alrededor de 200 dólares este cuchillo es relativamente barato está entre los 30 a unos 40 dólares me los compré y es como comprarse el emerson con materiales más baratos para público como uno cierto que tal vez no quiere gastarse 200 dólares en un cuchillo qué cosas características del emerson tiene les voy a contar emerson tiene este gancho como ven aquí patentado igual que el disco y este gancho está patentado porque al andarlo trayendo en el bolsillo cuando lo retiro en el bolsillo pegado en el fondo hacia el borde este gancho se enganchan en el borde del del pantalón y al seguir tirando cuando uno termina de sacar el cuchillo del bolsillo el cuchillo queda desplegado el acero de este cuchillo es un acero chino es el 8 cr 14 m ob que un poquito es un acero un poquito más malo que el aux 8 pero no es tan malo y para un cuchillo barato es una elección de acero relativamente buena yo hubiera preferido el 9 cr 19 m ob pero es lo que había esto es un aux 8 la otra ventaja de que sea un desarrollo hecho por kerchow es que el filo del cuchillo simétrico ambos lados en un flat grain aquí creo que es un flat grain esto cierto que es a dice lo que el ángulo es el filo en este caso no tiene un ángulo después tiene un ángulo secundario para el filo porque normalmente en el 90% de los cuchillos kerchow kerchow utiliza este tipo de grind que se llama chisel grind por lo tanto es más complicado hay detractores porque lo que uno hace para afilar este tipo de cuchillo la fila a fila por este lado cuando sale la regla por el otro uno le pasa un par de pasadas a la piedra y listo sin embargo en este caso no tiene que ser simétrico para hacer el afilado a mí el chisel grind no me gusta mucho es muy bueno para cocinar esto un drop point modificado la hoja es relativamente gruesa para un cuchillo bolsillo son estos son como dos milímetros un poquito más cierto dos milímetros el tipo de lock en este cuchillo es frame lock está compuesto el mango por G10 que vuelvo a repetir el G10 es una tela bañada con resina de fenol que es un tipo de polímero gente con el que se genera este mango la parte metálica de este cuchillo es un acero inoxidable 410 y si se fijan es bastante gruesa la parte de abajo lo que le hace a un cuchillo bastante pesado este cuchillo pesa 153 gramos y un cuchillo de similares características el largo este cuchillo es 3,25 pulgadas o 8,3 centímetros que un poquito más largo que el spider cosage 1 pero el spider cosage 1 pesa 91 gramos y este pesa casi el doble como les digo a mí no está dentro mis favoritos pero tienes estas ventajas en comparación con un cuchillo parecido que es el keezer ki 340 413 pero este es mucho más liviano porque claro tiene mangos de titanio pero los bordes del mango al final si uno está cortando mucho tiempo terminan doliendo la mano sin embargo este cuchillo es bastante cómodo es difícil de que la mano se deslice por la forma en que está hecho el cuchillo y el jimping o sacado cierto para afirmarlo si se fijan además tiene un ángulo que va hacia arriba tiene un bonito logo mantienen el logo de emerson a pesar de que es un cuchillo fabricado por kerchow si se fijan el diseño es emerson pero fabricado por kerchow y si es que les gusta a usted un cuchillo más agresivo o no sé pues son carabineros trabajan en defensa etcétera este sistema es bastante bueno porque como les decía cuando uno saca el cuchillo del bolsillo si lo hace con la técnica requerida la hoja sale abierta yo he tratado de usar el thumbstat con cierto o el disco para el dedo gordo pero me cuesta mucho desplegarlo así por lo tanto termino usando cuando las dos manos es un cuchillo que después de tenerlo no me gusta tanto desde el punto de vista técnico en cuanto al thumbstat el tipo de acero lo pesado que es pero por el precio para tenerlo en mi colección estoy bastante contento con 40 dólares lo compré en ebay tiene un lugar para llevar un landyard cierto y se puede poner para el lado derecho o lado izquierdo bueno espero que este revivo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no se olviden de suscribirse al canal porque así les llegan correos cuando subo un vídeo nuevo normalmente cuando subo vídeos de pesca los posteo en el foro pescando con mosca.cl pero en el caso de los cuchillos no aunque es muy probable que en la sección en la sección off topic del foro también los publique bueno será entonces hasta una próxima oportunidad